Son reliquios hermosos, de un lugar de distancia. Lo que sea que lo haces, no los haces frescos. ¿Crees en esa historia? No es necesario. ¿Estoy muerto? No, todavía. ¿Qué supieras que está ahí? Vamos a cortar a algunos de ellos a un lado, ¿no? ¿Quién eres? ¡Es Jack! Jack, el Casa Gigantes. Próximamente, solo en cines.